Hola amigas, mi nombre es Marisol y soy la que está detrás del canal La Caprichosa. Hoy vamos a hacer una mascarilla, esta es para niños. La peculiaridad de esta mascarilla es que está con la tela homologada, que es esta. No necesita filtro. Esta tela, que es hidrófuga y antibacteriana, el comerciante que os la venda os tiene que enseñar el certificado homologado. Esta es la que recomienda, la UNE 0065. ¿Me haces por favor la foto de la tela que está homologada para ponerla yo en mi vídeo? Y dice, sí, por supuesto. Y me la hizo y ahora os la voy a poner y sin más preámbulos vamos a ver cómo hemos hecho esta mascarilla para niños. La mascarilla con su bolsita para el colegio. Amigas, como siempre os digo, si os gusta, pues me dais un like, os suscribís a mi canal que es gratis. Muchas gracias a todas. Hasta siempre. Adiós amigas. Este patrón y esta mascarilla es súper súper sencilla y muy fácil de hacer. Comenzamos haciendo un cuadrado de 15 por 15, el cual vamos a doblar. Y marcamos 2 centímetros en el centro y en la orilla, 2 centímetros. Y tiramos una línea. Y ahora volvemos a doblar el papel a la mitad, haciendo una pequeña marca, abrimos. Este es el centro y las orillas. Cogemos un objeto circular, puede ser un plátum. Cogemos la forma redondeada. Así. Lo vamos a recortar. Y ya os enseñaros la tela que he cogido son esta tela, que es una chulada, es 100% algodón orgánico. Esta es la que va a ir por fuera. Y esta es de la que os he hablado al comienzo del vídeo. Para agilizar el vídeo, tengo cortados los dos cuadrados. Esta va a ser la exterior. Ponemos derecho con derecho. Y ahora cogemos el patrón y lo vamos a colocar por la parte de dentro, por la parte negra. En esta ocasión he tenido que coger esta tela hidrófuga en negro. Me hubiese gustado mucho más en blanca, pero ya no había. Voy a sujetar con unas pinzitas. Lo que hay que hacer ahora es coser la máquina de forma redondeada, tal y como está, y la de abajo. He cosido la máquina, lo de arriba y la de abajo. Lo de los lados, no. Lo he recortado y le he dado unos pequeños piques para poderle dar mejor la vuelta. También aquí podéis observarlo mejor, unos piquetes con cuidado de que no lleguen a la costura. Le damos la vuelta. Y vamos sacándolo todo bien. Y lo que voy a hacer es sujetarlo con un pespunte. Voy a pasarle un pespunte todo alrededor y a los lados, cerrando totalmente la mascarilla. Ya le he pasado un pespunte a todo alrededor y ahora vamos a hacer los pliegues doblando hacia abajo y que nos coincidan todos los centros. Solamente por el borde. Ya tengo el centro marcado y ahora subimos la parte de abajo al centro y planchamos también solo el borde. Y tenemos la parte de abajo y ya tenemos una y dos. Y ahora, ahora, lo de arriba lo vamos a poner aquí, en el centro. Con la plancha también solo el borde. Así nos quedan hechas. Una vez que tenemos los tres pliegues marcados, vamos a coger esta de arriba y voy a coger como un pequeño, como un centímetro y medio, aproximadamente. Le voy a poner así una pincita para sujetarla. Cogemos la segunda y hacemos lo mismo, como a un centímetro y medio y nos queda así. La tenemos prácticamente hecha. Ahora, voy a ponerle este bies. Podéis hacerle con unos rectángulos de la misma tela para luego poderle meter los elásticos. Pero yo lo voy a hacer con este bies. He cortado unos 10 centímetros de bies. Porque es lo que voy a hacer para terminar, para rematar los costados y poder meter los elásticos, que son de 16 centímetros. Estos son muy finitos, estiran bastante y son muy cómodos y no molestan en las orejas. Por la marca que ya nos trae el bies, lo vamos a coser. Voy a coser a máquina el bies en ambos lados. Mirad, ya está prácticamente terminada. He cosido el bies tanto en un lado como en otro. Y ahora, lo que vamos a hacer es un pespunte o lo podéis hacer a punta de escondida. Yo le voy a dar un pespunte porque este es el momento en el cual yo voy a meter así, los elásticos. Y ahora, en el otro lado exactamente igual y le pasamos un pespunte. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.